Bienvenido al banco de recuerdos para maletines ecosistémicos, presiona 1 si deseas enviar un recuerdo, presiona 2 si deseas más información del proyecto, presiona 1 si vas a enviar contenido visual, presiona 2 si vas a enviar audio, presiona 3 si vas a enviar un texto, puedes presionar más de un número, presiona 1 si vas a enviar una caja con el contenido, presiona 2 si vas a enviar un correo electrónico, por favor busca dónde anotar, la dirección para que envíes tu caja es carrera 56A número 125A 91 y la información que debe ir es la siguiente, nombre, lugar de recuerdo y fecha del recuerdo, por favor digita tu número de contacto, muchas gracias por tu colaboración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!